¡Hey! ¿Qué tal estáis mis pequeños fantasmas? Yo soy Inizas que os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Super Mario Strikers Bueno chicos, aquí estamos un día más en el último episodio de Mario Strikers Chicos, madre mía, qué tristeza por días no puede ser Qué lástima, la verdad es que es una serie que ha sido espectacular chicos, he jugado con todos los personajes Hoy es el último episodio, ¿y qué pasa? Que me gustaría subir el de la Wii Lo que pasa es que aún no tengo los conocimientos necesarios sobre cómo utilizar la puta capturadora con la Wii U Es que tengo la Wii U, ¿sabéis? Así de guay soy yo, en fin, no ¿A dónde voy a quedar? Aquí creo que es a dónde voy a quedar No, pe, tengo que subir la dificultad, no, pe, tengo que aumentar la dificultad, me cago en la puta En options, coño, visual, gameplay, options, level, rocky, profesional Chicos, accept the change, yes En fin Ahora esto va a ser quizás un episodio más largo porque quizás pierda Pero en fin, espero que sea algo absolutamente espectacular el partido, aunque pierda chicos Si pierdo el último episodio, no me importa, ¿vale? O sea, realmente espero que sea un episodio increíble, que sea contra Mario Y que, bueno, que sea grande porque va a ser un Daisy Con su equipo de... no me acuerdo qué equipo tenía No sé si lo vais diciendo en la miniatura porque es que la miniatura ya la hice hace mucho Y no me acuerdo de qué equipo tiene Así que le ponemos unos copa tropas Y vamos a luchar contra Mario, chicos Contra Mario y sus Toads Como antiguamente, ¿recordáis? En fin, chicos Esto es doloroso decirlo Vamos a luchar en el estadio en el que empezamos Tal y como empezamos Y contra el jugador con el que empezamos En fin Se acabó las ñoñerías Y ahora vamos a ganar Como podamos, por Dios Esto va a ser hiper duro Así que, chicos Preparados para comentar Bien, venga Vale, venga, va, va, va Tiramos, tiramos, tiramos rápido Y vamos, vamos, vamos Pásala, tira y gol Madre mía, madre mía, señores Madre mía, acabo de subir el nivel a profesional Y mete un gol en el minuto En el segundo 8 Absolutamente increíble, chicos Absolutamente increíble Espero que ahora llevándola ellos No sean tan duros de pelar Hostia, que si son duros de pelar Hijos de puta Me cago en la hostia, eh Aquí ya se ve que pilotan Se ve que pilotan Madre mía Eh, pásala Tira ahí No, no Eh, pásala, tira ahí Venga, va, 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 va Confío en mis posibilidades, eh He jugado mucho a este juego Creo que tengo alguna mínima oportunidad de ganar No sé qué estoy tocando Es que no sé ni qué botones estaba tocando Me cago en la hostia No Vale Pásala Vamos, trolea un poco Trolea un poco Tira desde ahí Y venga, vamos, coño No, no puede ser Venga Vamos Vamos No Joder, la verdad es que estoy controlando hiper pésimo Estoy controlando hiper pésimo, chicos ¿Por qué? ¿Será porque estoy nervioso? No lo creo No puede ser No puede ser Vamos Vamos No, no, no Vamos a entrarle ahí a tope todos No me puedo creer, tío Qué de objetos Qué de objetos ahí en el campo Rocky Eh, Rocky No sé qué niveles, sinceramente Pero, en fin A ver Espero que Espero poder ganarles O sea, yo sé que va a ser duro Soy plenamente consciente Y no estoy entrando como debería Y me cago en la hostia puta Vamos, eh, chicos Vamos No puede No puedo perder No puedo perder Es que no puedo perder Venga Daisy Daisy, coño Vamos No me jodas, tío Vamos No, 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 no Que no se acerque tanto Que me dan miedo Portero, tío No cometas errores, eh Hoy no quiero errores Así que, venga Vamos a darle duro Lo siento si hoy comento diferente Pero es que Va a ser un episodio Va a ser mucho más difícil el asunto, eh Eh, que cojones Me ha troleado de todo Todo, todo Me cago en la hostia Dos a uno, chicos Fuf, fuf, fuf Vamos, tira No me jodas, Bowser, tío No lo des por saco ahora, eh Que estoy ocupado No puede ser Tío, 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 tío Qué clase de troles es esta gente Tú, tú, tú El caos El caos Al menos espero que sea increíble el partido Aunque lo pierda O venga, quiero hacer algo increíble con este episodio Madre mía Este va a ser hiper jodido Tú, tú, tú Pero qué clase de locura es esta, eh Jejeje No, nada de vacilar, eh Vamos Juega con esta No puede ser, tío Tienen objetos aquí todo el rato Yo también los tengo Y como no sé usarlos Pues así Y porque soy así de retarder ¿Por qué, tío? Me están vacilando muchísimo, eh Pero muchísimo Vamos No No puede Uf Uf Venga, eh Vamos Ahí No puede ser, tío Encima Pásala por aquí Joder Vaya brutalidad Vaya brutalidad Puto nivel difícil, chaval No Entra de Venga, va Vámonos Pitch Uy, Pitch Que quien seas, coño Daisy A ver, venga No, no, no Vamos, vamos Aquí, tira ahí Ya, tira Venga, va No El portero, tío El portero Puto portero, no Que me las para tú No, no No me vas a meter otro No por ahora Venga Ahí Tira, gol Sí Venga, chicos Esto es un empate Esto es un empate Esto es Ya empieza a aparecer Otro tema, eh Esto ya es igualadito Vamos Pásala Pásala Tira ahí Daisy, tira ahí No puede ser Mátalo No, tú ¿Qué coño ha hecho? Tú, esto No me va a meter gol No puede ser, tío Puto caos Había un caos ahí Que no era normal Joder, tío No me jodas Vamos Vamos, coño La verdad es que Es la primera vez que me lo pongo en este modo Y se nota Ah, no, no No es la primera vez Pero las otras veces Me acuerdo que os dije que me reventaban el trasero Ahora me lo revientan Pero menos Ok, venga, va Vamos a matarles A ver si A ver qué podemos hacer Vamos Pásala Pásala No puede ser Ok, venga, vamos Portero, tío No creo que es la polla, eh Y ese tampoco Tú, ¿quién te crees que eres? Eh, venga Yo No Tú, que no me vaciles Qué hijo de puta Me estaba intentando hacer ahí una troleada guapa, guapa Joder 45 segundos, chicos Va a ser el puto primer partido que pierda En la historia de este juego Que he jugado, vamos Quiero empatar, chicos Quiero empatarles como sea Quiero hacerlo épico Vamos Creo que entra, chicos Creo que entra Creo que entra, chicos Creo que entra Sí Sí Venga Remontada Dios, no me lo puedo creer Tú, 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 tú A defender A saco Pero como si no hubiera mañana, eh Lo que es Excesivamente Tira, venga Rapidito Rapidito Tiempo No me toques mucho a los huevos, eh Uf Menos mal, menos mal Menos mal Vamos Tú Eh, no, 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 no Vamos, portero Ahí estás Bien, 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 bien Tú Están colocados demasiado estratégicamente esta gente Y eso no me mola una mierda Tira ahí Uf Bien, bien, bien Vamos Vamos, entrale No, venga Mátalo No puede ser que eso vaya a entrar No puede ser que eso vaya a entrar Ni cago en sus muertos Uf Empate, chicos Va a ser la primera muerte súbita que vais a ver, en serio Pues sí, sí Sadden death Sadden death Sadden death No puede ser que me vayan a ganar No me pueden ganar No me pueden ganar, tío Mierda Mierda Joder, no puede ser, chicos Bueno 1-0 Rematch Esto Esto es una revancha, chicos Venga Pásasela a ese A ese Y tira, por Dios Tira y mete goles Como un Como Dios Ahí ya venga, coño Rapidito No me lo puedo creer, tío Esto es que ya es demasiado estilo en el juego Demasiado estilo en el juego Me cago en sus muertos Joder, es que Joder, tú Eso haya sido fliparse demasiado Mario Mario, amigo mío Te ha flipado demasiado Venga, va Súper trayazo Súper trayazo No, ha sido una mierda de súper trayazo, chicos Me va a reventar la cara Y se me ha puesto una cosa rara aquí Pero, ¿por qué no tiro? No sé por qué no tiraba, chicos Se me ha quedado pillado el juego por un momento He dicho ¿Qué cojones ha pasado aquí? Espero que no se haya dividido el vídeo ni nada De todos modos Es que Se me había saltado una notificación de estas extrañas Toma entrada épica ahí Una entrada épica Para un partido épico Madre mía Es que Me jode Este episodio Si gano va a ser más largo Si pierdo, pues se va a acabar ya Así que la verdad es que No sé Puede estar muy interesante Y bueno Aunque pierda En fin, chicos Vosotros sabéis Que lo he jugado bien O lo que yo creo que es bien Al menos Uy, portero Y casi te columpias ahí De manera sobrehumana Vale, Daisy Tú a tu casa Por Dios Que mejor Ese tiro Nos lo podíamos haber ahorrado No, no puede ser, tío 1-0, en serio Uff Esto lo veo muy jodido, eh Tú, es que encima No sé con qué se usan los objetos Venga, va Ahora, venga Mátalos Ya total Ok, venga Luego ya debieron de comprender Que lo de El tema de No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, tío Venga No me jodas No me jodas Tronco No me jodas Esto es excesivo Encima tenía ahí la flecha Soy idiota Retarder Me cago en la hostia puta Venga, tío Sí, en serio Esto Bueno Vosotros sabéis que yo he jugado bien O sea que En fin Lo que pase en este partido Joder Es que tienen demasiado estilo, eh Esto ya es clase excesiva Necesitaría Echarle más horas a esto Pero no las tengo Así que Sinceramente No No puedo Ya está Si me vencen Me han vencido Es lo que hay Y punto Pelota Pero me da palo Porque la verdad es que Yo pensaba que jugaba bien Coño Como no para nivel profesional Claro, es que Esto es profesional, chicos Esto es Excesivamente Profesional No me lo puedo creer, tío Esto es un 3-0 Quiero meter un gol Aunque sea Por Dios El gol del honor O algo Yo qué sé Venga, va El gol, eh Este Necesito meter el gol Lo vamos a llamar con E mayúscula Porque si no No me voy a sentir orgulloso de mí mismo Con este juego Y no quiero llevarme esta impresión Creo que son dos, ¿vale? Creo que son dos Vale Dos goles Vale Seguimos perdiendo, chicos Seguimos perdiendo de uno Y esto es un problema Porque si me dijeras No, es que ahora de repente Se van a volver un poco más maluchos Pero es que No se van a volver más maluchos Entonces me cago en la hostia Joder Necesito otro superterallazo, chicos Es que necesito otro superterallazo Perfecto Perfecto Perfectísimo Así De perfectísimo Coño Vamos 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 ese superterallazo Portero para adentro Pero vamos Del todo Al menos Puedo decir que lo estoy haciendo Bastante Bastante Épico Aunque haya perdido el primer partido Vamos 4-4 Aquí la esperanza Son los superterallazos, chicos Como podéis estar viendo Y Los tiros Gol Dios Sí Vamos Vamos Vamos, chicos Mientras haya una esperanza Vamos Vamos Tira Tío No revientes Al copa-tropa Y dedícate a reventar A quien tienes que reventar Coño No puede ser No vas a meter ese gol Nosotros lo sabíamos Lo sabíamos Vamos, portero Vamos, vamos, vamos Vamos, equipo Equipo No me falléis, eh Tira No puede ser Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Tira No puede ser, tío Venga No puede ser No puede ser Esto no es normal Me voy a cagar en su puta madre Pero lo que iré siendo ya No, tío Entrale antes Entrale antes Vamos, joder Vamos Tío, vaya mierda Acabo de hacer Eso ha sido una mierda Pero lo que es absoluta, eh O sea Esto es lo que podemos llamar Una puta mierda No puede ser, tío Eso no Eso no No me lo puto, creo No me lo puto, creo Vamos, superterazo No, tío Encima No puede ser, chicos No puede ser Que me haya pasado esto No puede ser Que me haya pasado esto Vamos, entrale Pero al menos llega, coño No me tengas menos fuerza Que el pedo de un marica Qué asco, de verdad Al menos he metido varios goles Al final ahí En plan mazo de guarros Vamos, señorita Vamos, señorita Yo confío en ti ¿Esto entra o no entra? No entra, tío Si me había salido bien O sea Que lo importante Es el segundo golpe, chicos No me jodas, tronco No me jodas, tronco No me jodas, tronco Y yo pensando Que lo había hecho bien Y yo pensando Que lo había hecho bien Me cago en tu puta madre Déjame en paz Que necesito Meter Un gol En lo que son Los próximos 35 segundos Y este Podría ser el bueno Pero no lo es, chicos No lo es Al menos no se puede decir Que no lo haya intentado, chicos Decepción absoluta Por mi parte Decepción absoluta, chicos No he podido Después de tanto tiempo Grabando esta puta serie Voy a perder los dos putos partidos Seguidos O sea Que no es que haya ganado uno No, es que pierdo Los dos putos partidos No me toques la polla, eh, Mario No me toques la polla 10 segundos, chicos 9 8 7 Los dos partidos perdidos Por puta Paliza Aquí la tenéis La paliza que me han dado Vamos a ver si puedo meter A XI un super trayazo En plan Últimos instantes Creo que lo he metido No estoy seguro Pero La verdad es que En fin Lo hemos jugado, chicos Lo hemos jugado Pero Pero es que no hemos podido Pero esto es un 7-9 Y aquí Se acaba Mario Strikers En fin No es el último Mario Strikers De mi canal Pero Pero bueno No sé cuándo podré subir el otro La verdad es que Lo estoy deseando Pero tengo que conseguir Tener la opción A poder hacerlo Pero es que Mirad Qué goles Me han estado metiendo En fin Lo hemos hecho bien Hemos currado O sea Joder La verdad es que Ha sido un buen juego Lo hemos pasado bien Yo creo Vamos A la gente le ha gustado mucho Y en fin La verdad es que Me da mucha pena Haber terminado así Pero En fin Es lo que hay Hay que ser legales Chicos O sea Yo os dije El último partido Lo voy a jugar en difícil Y el último partido en difícil Así que aquí lo tenéis Este Soy Este es mi Mi puto Juego Es como sé jugar No puedo hacer más Chicos Ya os lo digo Estoy Estoy cagándome en todo En realidad Por dentro Pero nada chicos Solamente quiero aprovechar Este fin de serie Porque es fin de serie Para Agradeceros a todas Estas Novecientas y pico Personas Ya que tengo en mi canal La verdad es que Esto es brutal Es un sueño O sea Realmente poder decir Dios mío Es que He duplicado Mis suscriptores A estas navidades Esto significa mucho para mí Y bueno En fin Venga Nos vemos En Pokémon Omicron Venga Adiós mis fantasmitas ¡Gracias!